Vamos a calcular el área de un polígono regular Vamos a empezar con un pentágono que es un polígono de penta cinco lados ¿Vale? Entonces un pentágono es una cosa así ¿Vale? Cosas interesantes de los pentágonos Bueno, para calcular el área de un pentágono tenemos que saber por una parte lo que mide el lado y por otra parte lo que mide la apotema que es la distancia que hay desde el centro de la figura hasta la mitad de uno de los lados ¿Vale? Esto se llama apotema Bueno, ¿cómo calculamos el área? Pues esto tiene una forma muy simple que es perímetro por apotema partido dos La P es de perímetro Y el perímetro ya sabemos que es la suma de los lados del polígono Entonces ¿Cuál es el perímetro de esta figura? Vamos a poner un caso real Vamos a dibujar un pentágono Y vamos a suponer que el lado mide como siempre vamos a tener una piscina en este caso pentagonal que mide el lado cinco metros y el apotema me lo voy a inventar va a medir cuatro Esto no es real ¿Vale? Entonces ¿Cuál sería el perímetro de esta figura? ¿O cuántos metros de valla tendría que comprar para vallarla? Pues sería cinco lados que tienes por cinco metros que tienes cada lado son veinticinco metros El perímetro sería veinticinco metros Y el área sería el perímetro veinticinco por la apotema cuatro partido dos que es cincuenta como es una medida de área es en metros cuadrados cincuenta metros cuadrados Todo esto tiene una razón no es inventado Fíjate que yo puedo coger esta figura este pentágono y dividirlo en triángulos Ajá cinco triángulos Entonces yo podría dibujar desarrollando esta figura un triangulito otro triangulito otro triangulito otro triangulito y otro triangulito El área de cada uno es la base que es el lado del pentágono cinco por la altura de cada pentágono que es la apotema que es cuatro ¿Vale? Partido dos El área de cada triángulo pequeñito es cinco por cuatro partido dos y como son cinco triángulos pequeñitos cinco por cuatro veinte partido dos es diez cinco triángulos pequeñitos sería diez por cinco cincuenta metros cuadrados ¿Ves como da lo mismo? Pues ya tienes dos maneras de calcular calcular el área de un pentágono ¿Ok? Fasi Fasi Fasi